¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Como siempre acá te vas a informar lo que no te cuenta ningún otro noticiero. Acá vas a conocer la realidad de las villas por los periodistas de los barrios. Recordamos que Mundo Villa es un medio de comunicación que educa, informa y transforma gracias a la cantidad de periodistas que tenemos de las villas y de periodistas de distintos medios que colaboran en este medio. Generamos espacios de formación y semilleros de producción para contar la otra realidad. Y también queremos, por supuesto, están aquí nuestros periodistas, nuestros periodistas especializados. Está aquí con nosotros Emilia. Hola, Joaquín. La vuelta de un grande. Alan, ¿cómo estás? Hace mucho no te veíamos. Y Dalma, ¿cómo estás? Bien. Por supuesto, podés conocer la realidad de las villas 24 horas. Ahora contamos con un nuevo portal de noticias donde vas a poder conocer 24 horas la realidad de las villas. Noticias, informes audiovisuales. Por supuesto, vas a poder ver todos los programas que se emiten aquí de Mundo Villa en DTV. Y bueno, podés participar en redes sociales, opinar y colaborar. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la Villa 20 de Lugano. Está aquí con nosotros Rodrigo Pedraza, que es coordinador del espacio de la Casa de la Cultura e Inclusión en Villa 20 de Lugano, precisamente. Gracias por venir aquí. No, de nada, Joaquín. Buen día. Buen día. Y ahora vamos a estar hablando porque es un referente muy involucrado con todas las problemáticas del barrio y trabaja en uno de los sectores más excluidos y que generalmente más discriminados, que es las cuestiones de discapacidad. Y es un trabajo enorme que, bueno, ya nos va a ahondar en minutos nomás. Sí, sí. Así que bueno, pero antes, chicos, quiero que me cuenten qué está pasando en Las Villas. Argentina y Bolivia llegaron a un acuerdo y ahora todos los argentinos que estén residiendo o en estado transitorio en Bolivia se van a poder atender gratuitamente en los hospitales para alimentar la reciprocidad entre las dos naciones en cuestiones de salud y seguir avanzando. Está bueno que se termine un poquito esa cuestión de prejuicio xenofóbico. Alan. Bueno, Joaquín, te comento que en Villa Gésel se llevó la decimocuarta edición del Mundial de Potrero, donde la ganó los pibes ahí de estudiantes de Carrillo, que hicieron un conjunto con los pibes de la 21. Así que, bueno, la final se vino para acá, para la capital, ¿no? Muy bueno, ¿eh? El deporte siempre suma. Dalma. La Universidad de La Plata firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para poder garantizar la educación en el contexto de encierro. Una vez más, esta forma de que los chicos realmente puedan estar, no sé si preparados, pero sí con más herramientas para lograr una inclusión se hace presente en las cárceles. Muy bueno, ¿eh? Esperemos volver también a trabajar, ¿no, Dalma? Ojalá que sí. Desde ahí Marcos Paz, el laburo que hacías es realmente muy importante y vale la pena. Bueno, chicos, los invito a empezar la entrevista con Rodrigo Pedraza, que es coordinador de la Casa de la Cultura e Inclusión en Villa 20, Lugano. ¿Cómo estás? Todo bien, por ahí. Y como para arrancar, quiero un poco que nos cuentes cómo vos te involucrás dentro de ahí de Lugano, de la Villa 20. ¿Por qué, digamos, vos por ahí siempre hay algo también personal, te metés en los temas de la inclusión, también en los temas de la discapacidad y cómo hacer para trabajar en un lugar donde ya es adverso, que es la Villa, que ya es un lugar de exclusión, sumado a cuestiones de discapacidades, tanto motrices, cómo se trabaja y desde dónde nace ahí tu pasión por esto. Sí. No, y bueno, te cuento que en mis comienzos, o sea, desde niño yo ya viví el tema de la discapacidad porque mis padres son personas con discapacidad que representaron al país en las Olimpiadas Paralímpicas en el área, en la disciplina básquet sencilla de ruedas. Entonces yo ya de chico yo ya conocí lo que era la discapacidad, síndrome de Down, auditiva, baja visión, todo en general. Y bueno, de esa manera al ayudar a mis padres en todo, a medida que fui creciendo me fui de cuenta cuando fui más grande que eso lo podía traspasar a las otras personas. ¿Tus viejos tenían discapacidad motriz? Sí. Y representaban al país en la disciplina básquet en silla de ruedas porque hay mucha disciplina paraolímpica, aunque la gente no sepa, pero existe. ¿Y por qué nace ahí tu vocación también, más allá de tus viejos? O sea, sí, bueno, mi hijo, ellos entrenaban en el centro de rehabilitación en Ransai, en el centro de rehabilitación nacional. Y ahí es donde van todos, de todos los lugares, de la Matanza, de todos lados van ahí. Entonces yo no conozco otra cosa cuando era chico que no es el deporte adaptado. Entonces siempre estuve ayudando a las personas con discapacidad, pero después cuando fui más grande me di cuenta que tenía que crear un espacio al ver que no tenían rampa, no tenían calle, no tenían nada, tenía un espacio y empezaron a juntarnos y hacer asamblea y empezaron a notar cuáles eran los problemas y ir buscando prioridades para esos problemas. Qué complejo, ¿no? Ser discapacitado motriz en la villa con los pisos de tierra y vivir en una villa, ¿no? Que doble adversidad. No, sí, eso tal cual. Ahora, por ejemplo, yo vivo en Villa 20 y nosotros tenemos un espacio. Y justo, bueno, los chicos saben porque somos todos los barrios, se están urbanizando algunas villas. Bueno, la Villa 20 es una en la que se está urbanizando, pero primero ellos no contemplaron la discapacidad como una problemática habitacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, mediante organización, que nos organizamos, reclamamos, reclamamos, ahora el IBC está viendo esta problemática de otra manera y pudimos estar sentados en la mesa de gestión y participación que está en la Villa 20, donde se resuelven ahí la problemática de la infraestructura y todo eso, pero ya, o sea, nos excluyeron, por decirlo de una manera, del principio. Y, Rodrigo, hay muchas personas residiendo en la Villa, vos tenés un gran trabajo desde hace un montón de años y además conoces todo el barrio y todos los vecinos te conocen prácticamente. ¿Hay algún número aproximado de cuánta gente con discapacidad está viviendo en el barrio actualmente? En Villa 20 está el CESAC, que ahí, antes que yo haya organizado a la gente, tienen un grupo que se llama Grupo Esperanza y ellos tienen un censo como de 250 personas con discapacidad, pero de muchas discapacidades, no de motrices nomás, puede ser de cualquier tipo de discapacidad. Y yo, en mi casa, o sea, a mi casa realmente vienen entre 70 y 80 personas que son las que... Hay personas con discapacidad que al no recibir ayuda del Estado y siempre golpearon las puertas y nunca se le abrieron, ya se cansó de moverse. O sea, es un perjuicio para ellos moverse, aunque le digan, che, mirá, vení, que hay un lugar, no, no quieren, ya le mintieron tanto que no... Yo tengo 80 personas, más o menos, entre 70 y 80 personas que vienen a mi casa y trabajamos con esa persona. Y sé que el Grupo Esperanza, que está en el CESAC, trabaja muy bien, tiene un censo así como de 250, 230, por ahí. Rodrigo, ¿cuál es la mayor urgencia que tiene un discapacidad en una Villa? Porque ponerle a un chico que está en silla de ruedas a pasar por un pasillo, se le complica bastante. ¿Cuál es que vos digas? Ya ni pasan, porque lo tienen que ayudar los vecinos. Claro, y bueno, una persona con discapacidad en una Villa, ya de entrada tiene, sale de la puerta a la casa, capaz que la casa adentro está adaptada porque la adaptó el padre del chico, o la hermana, o alguien. Pero sale para la vereda y ya ahí se empiezan los problemas para él, porque las veredas están rotas y más. No hay veredas. No hay veredas, ¿entendés? Si tenemos veredas rotas tenemos que estar agradeciendo. No hay veredas. Ponerle que haya veredas. Ya en la esquina no tenés rampa. Después tenés una rampa que te hicieron y te la hacen de una manera, como no sé si para facturar o qué, pero te la hacen y te dura tres meses, ¿entendés? Y así todos los problemas, se están violando todas las leyes de accesibilidad y también en una convención para las personas con discapacidad, que tiene fuerza de ley, una convención internacional a la que Argentina está suscrita, y también se está violando todas las leyes habidas y por haber. ¿Y cuando ustedes le reclaman esto al Estado desde la organización, ¿tienen alguna respuesta? O sea, primero no nos hacían caso, te voy a decir la verdad. Para que nos empiecen a tomar un poquito de cuenta, tuvimos que cortar Avenida Cruz y Escalada dos veces. Y ahí, aunque sea, pudimos sentarnos. ¿Y te prestan atención a que cortes Cruz y Escalada? Te veo la cara, Joaquín, que decís, sí, cortamos Avenida Cruz dos veces. ¿La primera vez cortamos Avenida Cruz? Porque nosotros vemos, por ejemplo, la de 31, cortan la ilía y paran la ciudad. El otro día cortaron también la entrada de los micros. Pero porque pasa que en la villa, al no tener respuesta al Estado, uno de adentro de la villa ya no sabe qué hacer. O sea, no quiere llegar a ese extremo, pero como que la situación, el contexto de la coyuntura te obliga a llegar a esa situación. Mi cara era porque cortar Cruz y Escalada, es como que tampoco desmueve el amperímetro, digamos. No, no, pero o sea, cortamos... No, no, pero para que no te conté bien. Cortamos Cruz y Escalada y bloqueamos todos los trabajos del IBC. Hicimos un abrazo simbólico a todo el Papa Francisco. Al barrio. Sí, por el tema laboral. Porque también nosotros estamos pidiendo cupos laborales como tienen los otros espacios. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy reclamando cupos laborales. Ponele, hay para hacer rampa, hay para hacer vereda. O sea, vos me das los laburos. Yo en esa... La ley dice que el 4% de las personas con discapacidad tienen que trabajar en la administración pública. En mi mundo, yo si hay 10 personas, 3 van a trabajar. Entendés, sería un 30%. Y bueno, cortamos Avenida Cruz y Escalada. La primera vez nos hicieron caso, pero pensaron que no íbamos a alcanzar. La segunda vez ya... Ya les participaron. Ya se dio en cuenta que, dale, vengan a participar a la mesa de gestión y participación, donde ahí van a tener injerencia. Ahora vamos a seguir hablando, Rodrigo. Yo entiendo que muchas veces el corte o las manifestaciones extremas se plantean cuando ya uno no ve alternativas, más en estos casos que son absolutamente extremos, donde estás hablando con gente que tiene discapacidades motrices y que tiene muchas necesidades. Así que ahora, en minutos, vamos a seguir hablando contigo. Se terminó el primer bloque y queremos... Quédense, porque en el próximo bloque tenemos un informe que hizo Alan en Villa 21 sobre los bomberos voluntarios. Es también el trabajo enorme que se realiza para un servicio como puede ser el ingreso de ambulancias o en este caso los bomberos. Muchas veces no es tan accesible en las villas de la ciudad y, por supuesto, en el conurbano. Así que no se vayan, que tenemos un gran informe en el próximo bloque. Y vamos a seguir hablando con Rodrigo Pedraza, que realmente tiene un conocimiento y un laburo en Villa 20 que pocos vecinos tienen. Así que no se vayan, que tenemos mucho más Mundo Villa por delante. Aquí estamos de vuelta en Mundo Villa y, como habíamos anunciado, vamos a ver el informe que hizo Alan Gómez en Villa 21 sobre el cuartel de bomberos voluntarios. Bueno, Pocha, contame, ¿hace cuánto que estás acá en el barrio? Yo en el barrio estoy del 70-71. Yo soy enfermera, ahora ya me jubilé y tengo ya más tiempo de caminar el barrio. Y cuando yo vine a vivir acá, éramos menos de la mitad de lo que somos ahora. Nosotros llegamos a hacer una especie de conclusión después de relevamientos de que en el barrio, en medio kilómetro cuadrado, viven más de 50.000 personas. Entonces ya esa sola razón hace de que sea necesario un cuartel de bomberos. Y cuando le contabas a los vecinos, bueno, a tu más allegado, que ibas a hacer un cuartel de bomberos, ¿qué te decían? Que siga adelante, que iba a tener el apoyo de los vecinos. Se acercan inclusive a algunos comedores que nos traen las meriendas así para los chicos, que nos traen un paquete de yerba, un paquete de azúcar para el mate para los muchachos. De repente hay algunos que se acercan y se ofrecen de lavar las ropas para los bomberos. Otro que les llevamos para coser o no hacer un arreglo y no nos cobran. El coche bomba tenemos dos. Y bueno, ahora ya tenemos el segundo que también estamos pagando con la colaboración de los vecinos. Y otra cosa también haciendo cada fiesta patria, haciendo comidas para vender. Y nos ayudamos entre todas las mujeres, hombres, acá todos trabajan. Acá uno prende fuego, otro va a buscar leña, el otro se pone un delantal y empieza a cocinar y a ayudar. Acá somos como una gran familia, como te dije anteriormente. El cuartel tiene que estar compuesto en su gran mayoría, y es lo que pasa hoy, por gente del barrio. Afortunadamente tenemos muchísimos vecinos y cada vez se suman más vecinos del barrio que quién mejor que la gente del barrio para conocer la problemática del barrio y poder dar un mejor servicio, mejor respuesta a las necesidades que tiene el propio barrio. Y cuando ves a los pibes, quizás se lo toman como un lugar muy de pertenencia, ¿no? Cuando lo ves a los pibes aprendiendo esto, ¿qué te genera? Orgullo. Orgullo porque yo veo que ellos vienen y están contentos. Aprenden a estudiar, aprenden a respetar cómo tiene que saludar a una persona que viene llegando como visita, cómo respetar a sus compañeros, a sus pares, a sus jefes que tienen más alto que ellos de categoría. Y eso es muy lindo. A mí me gusta que los chicos se interesen en hacer cosas buenas para sí mismos y para el barrio. Bueno, excelente el informe ahí con la producción de Guido Ledesma y Alan de Cronista y Diego Varela en la edición, realmente quedó buenísimo. Y también agradecemos ahí a la banda Arlequín que hizo el tema, realmente muy bueno, voluntario nacional. Así que bueno, Alan, qué problemática que muchas veces la gente que nos ve cree que algo común, como que vengan los bomberos, que venga la ambulancia y quizás en otros barrios se dificulta más, ¿no? Como la 21 en este caso. Sí, bueno, la problemática de las villas es tremendo. Así que tener un cuartel de bomberos facilita mucho al vecino a cualquier problemática que pase. Un incendio, algo de la luz. La verdad que tener un cuartel es como un oxígeno para el barrio. Porque no tenés que estar esperando un cuartel de La Boca que viene de más lejos o estar esperando alguna ambulancia cuando pasa algo y la verdad que es como un oxígeno. Y yo le quería preguntar a Rodrigo si ahí en Villa 20 tienen un cuartel de bomberos o cómo ingresa una ambulancia. Que siempre pasa que en las villas no quieren entrar las ambulancias, que un pueblo capaz que tiene menos habitantes que una villa pasa tranquilamente. Igual sentiste privilegiado en la 21 al tener un cuartel de bomberos con una autobomba y con otra que la están pagando. En Villa 20 no hay eso. O sea, ahí tenemos cerca la Comisaría 52 que vienen los bomberos de la Policía Federal que en la provincia son voluntarios. En la capital cada seccional tiene un cuerpo de bomberos. Pero el problema que hay en Villa 20 es que no pueden entrar por el tema de... que es muy angosta las calles, etcétera, etcétera. Y también tenemos mucha problemática con el tema de electricidad y hay muchos incendios. Por el tema de electricidad más que nada, no por descuido de los vecinos, sino por el tema de los cables, que saltan los tapones, riesgo eléctrico. No, además volaron los transformadores directamente en Villa 20. Ahora los cambiaron y pusieron más transformadores, pero igual sigue pasando. ¿Qué es lo que le está haciendo más ruido del tema de la urbanización en la Villa 20? A ustedes, en el barrio, digamos. Y hay varias problemáticas. Por ejemplo, a mí en lo particular es el tema de la discapacidad y que no contemplaron de entrada como una problemática de la discapacidad. Porque en la Villa 20 hay 30.000 habitantes y ellos hicieron 1.700 viviendas y no es que fueron primero a buscar cuál era la prioridad de las personas con discapacidad y después dijeron, bueno, vamos a reparar 150 y después trabajemos con los otros. No, fueron en general y a quien le tocaba, le tocaba. O sea que las viviendas no están preparadas para las personas que tienen alguna discapacidad motriz. Sí, están preparadas porque la ley los obliga al IBC a prepararla, pero no está preparada de acuerdo con el cupo de población que tenemos. O sea, hay un déficit habitacional para esa persona que quiera o no quiera el IBC le va a tener que decir a la mitad, che, no hay nada para vos. Yo por eso, por tal motivo, presenté una nota hace un año para plantearse la maqueira, pero no sé, todavía no le dio la nota o algo. ¿Y cómo se están organizando los vecinos para que eso pueda realmente funcionar o que hagan más viviendas o algo para buscarle la solución a eso? O sea, más viviendas no creo que hagan, en realidad te lo digo. Y más que ahora estoy en la mesa técnica esa, que bueno, hay información que no la puedo transmitir, pero no la puedo transmitir porque todavía no decimos. Por ejemplo, te cuento, ahora estamos debatiendo cómo se van a hacer cinco plazas. Bueno, eso tiene que pasar por un proceso que tienen que participar todos, la mesa, los vecinos, todos los factores del barrio. En eso hay democracia. Por ejemplo, ahora que se hizo el barrio Papa Francisco, y después tenés, digamos, las viviendas de los Juegos Olímpicos. Sí, las viviendas de los Juegos Olímpicos son otra, la Villa Olímpica. ¿Pero esa van también vecinos de la 20? ¿Sirven para funcionar a la urbanización? Sí, ahora dijeron que vamos a tener un cupo de la Villa Olímpica, pero la Villa Olímpica está para otra gente, por ejemplo, de otro nivel adquisitivo. Por ejemplo, calcularle que tenés que ganar tres sueldos mínimos, ponele, porque ese tiene ascensores, tenés que pagar consorcio. El de Villa 20 es diferente, el de Papa Francisco. No tiene ascensores. Son más bajos. Y ya se están haciendo que los mismos vecinos se van a encargar de limpiar el departamento. Entonces, se ahorrarían la plata esa. Claro. Las expensas, digamos. Claro. El otro está para otra. Es más para los maestros, para los policías de la Comuna 8. Y de todo en general, me parece. ¿Y qué tuvieron en cuenta los funcionarios del IBC, y que ustedes se enteraron, al momento de seleccionar a las familias que van a ser reubicadas en las nuevas viviendas? Bueno, la prioridad es apertura de calle, pero porque hay una ley, no es que... En eso le doy la derecha al IBC. Por ejemplo, cuando hay que criticar, hay que criticar, pero cuando hay que decir, bueno, listo. Hicieron una ley, pero una ley no la hizo el IBC, la hicieron los legisladores, ponele. Bueno, la ley contempla la apertura de calle como prioridad, hacinamiento, después ponjamiento. O sea, hay un proceso. Claro, hay un proceso. Nada más que yo tuve varios casos, los que intervine, que, por ejemplo, hay una chica que se llama Jessica Roa, que es triple amputada. Para que te des cuenta, o sea, tenemos cuatro miembros, a ella le faltan tres, tiene un solo brazo. Claro, ella pasó por el taller del IBC, pasó por todo, y no la vieron, o sea... No contemplaron esa situación. Claro, lo del IBC, lo primero que tendría que haber dicho, a esta gente hay que sacarla ya, porque se está violando, no puede salir del barrio para ningún lado, ni para la escuela, nada. No, a ella le hicieron ir todo el taller y le dijeron, no, no hay nada para vos. No fuiste elegida porque no te tocó esponjamiento, no fuiste afectada. Después yo metí los papeles y presionamos mucho. Pero contame también, que me contaste atrás de estudio, el esfuerzo deportivo que hace ella para participar en recreaciones, porque realmente es doble... Bueno, justo de esa persona... Triple. No, además, hay algo que no te conté. Esa persona tuvo un accidente hace un año y medio, ponele. Estaba por terminar el colegio y eso no hizo que dejara el colegio. Ella siguió yendo al colegio con una silla a esa motor, que como ella es paraguaya, gracias a Dios Paraguay, a todos los ciudadanos paraguayos, cuando tienen un problema de discapacidad, le da una silla el consulado de esa que anda con motor. Claro, a todos. Los argentinos no. No, 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 hablamos de que no sabemos si es a qué consulado interviene. Claro, no, pero yo sé que a la persona de Paraguay, nada más, el consulado le da la silla a motores, a la que es la batería. Bueno, y gracias a esa silla, ella pudo terminar el secundario ahora este año que pasó y hace poco fue a la escuelita de iniciación deportiva que tiene Cilsa en Villa 20, que tiene tres en toda Capital, dos en Capital y una en Morón. Y ahora está desemprendiéndose re bien, Jessica, en la escuelita. ¿De la escuela está en Pola y el Poli? Está en Poli y Chilaver, en el Poli. Funcionan los sábados de 9 a 13 horas. De 9 a 11 horas se da fútbol, fútbol inclusivo y de 11 a 1 a la tarde se da básquet. ¿Y cuántos chicos van? Y no, chicos, yo qué sé, tenés 40, 50 chicos, porque están los de fútbol y los de básquet. Pero bueno, hablando de Jessica, para no cambiar el foco, Jessica para mí es una luchadora. ¿Por qué? Porque no bajó los brazos. Después, bueno, ahora tiene la gran noticia que el IBC cambió la situación y sí le van a atarcar un departamento. Ella, por ejemplo, mirá, alquilaba y la familia paga 10 mil pesos por mes el alquiler, porque son tantos que tienen que usar más piezas, entonces ella paga 10 mil pesos por mes y el IBC, la cuota que le va a cobrar el departamento, calculo que va a ser, no sé, de 5 mil, 6 mil. O sea, alquilarte ese... y ella la estaría pagando el departamento. No, ella, la familia, ella ahora está contenta. Mirá, Rodrigo, se nos terminó el programa, la verdad que da para hablar un montón. Antes que nada, te agradecemos por venir y te felicitamos por el laburo que estás haciendo, caso por caso, como este, sabemos que tenés atrás un montón de casos en el barrio y que es muy difícil y que estás atrás de las sillas de ruedas, de entregas permanentes. Nosotros el año pasado hemos hecho un informe sobre las actividades deportivas. Claro, vino la presidenta de CILSA a la radio. Es más, quería agregar que están invitados cuando quieran a la escuelita deportiva de CILSA para que vean las actividades que tiene CILSA en la escuelita deportiva de Villa 20. Bueno, ¿dónde se tiene que comunicar contigo? Bueno, nosotros vamos a pasar la información, cómo se pueden comunicar. Igual le paso mi número. Dale, nosotros después ahí mundovilla.com vas a poder ver la información para poder colaborar con Rodrigo Pedraza y todo el trabajo que está realizando en Villa 20 Lugano, en la Casa de la Cultura e Inclusión. Se nos fue el programa. Muchas gracias, Rodrigo. De nada, Joaquín. Gracias, chicos. Emilia, Alan, Dalma. Buen programa. Estás viendo Mundo Villa, la temporada 3, 2019, aquí en DTV. Y si nos fue el programa, podés vernos todos los sábados a las 21 horas y, por supuesto, a través de las redes cuando vos quieras. Así que esto fue Mundo Villa. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Mundo Villa Mundo Villa, la temporada 4, 2019, aquí en DTV. Mundo Villa, la temporada 5, 2018, aquí en DTV.